¡Muy nomás! ¡Muy nomás! ¡Muy nomás! ¡Muy nomás a los paises! ¡Muy nomás a los premios de Santa Cruz en los Tanes! ¡Muchas gracias, compa! ¡Hola! ¡Muy nomás a los espinos! ¡Hola, pues! ¡ weiteren họ tune suerte! ¡Muy nomás a los espinos! ¡Muy nomás a los espinos! ¡Voy! 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 ¡Voy de nuevo! ¡Voy de nuevo! ¡Y siga bien, siga mirando! ¡No suelte a su pareja porque se la gana, primo! ¡Agarre la de la mano en la cintura! ¡El cabello de una décima de gozar! ¡Vamos a bailar con los perritos! ¡Continuamos! ¡Sabor! ¡Ya se ve, se ve, se ve, no! ¡Alejito y parejito! ¡Voy! ¡Voy de nuevo! ¡Se ve, se ve, ya! ¡Alejito y parejito! ¡Alejito y parejito! ¡Sabor! ¡Alejito y parejito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!